Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca Y atención a esta noticia que habla de claves del histórico pacto migratorio europeo que vota la Eurocámara este miércoles Estamos hablando que en 2023 alrededor de 380.000 no europeos llegaron a suelo de la Unión Europea de forma irregular El nivel más alto desde 2016 cuando se registró un millón de solicitudes de asilo El 20 de diciembre de 2020, tras tres años de negociaciones, el Consejo y el Parlamento Europeo Anunciaron que habían alcanzado un acuerdo político sobre la cuestión clave de nuevo del pacto migratorio Tras un ardo toma y daca, el texto se vota en el Parlamento Europeo Donde la previsión es que no se dé con una holgada mayoría dada la reticencia de los grupos como el de los verdes Señor Vera, la verdad que es una buena noticia que empiece a haber una política común en temas migratorios Y que no lo vean como un problema solo de los países que hacen frontera Sí, bueno, es fundamental y es fundamental que efectivamente haya criterios comunes y que los criterios sean para todos No solamente para aquellos que efectivamente están más expuestos porque están en la frontera con países que nos embrian a más inmigrantes Yo creo que ahí es fundamental que no se haga una política global de que pueda entrar todo el mundo Sino que hay que ver cada caso porque evidentemente, pues no sé, hay países como España En donde hay mucha gente inmigrante trabajando desde hace mucho tiempo Y que desempeñan un trabajo que es útil para la sociedad Pero también es verdad que hay otra gente que no lo es Entonces, de lo que se trata es que se vea caso por caso Porque si no vamos, si se hace de manera descontrolada, nos puede pasar Pues lo que está pasando ahora, por ejemplo, a Suecia Suecia era un país que era referencia para toda Europa En aquella época famosa de Olof Pahn y la socialdemocracia, etc, etc En el sentido de que parecía que allí se vivía divinamente bien Y que había mucha gente que lo tenía como referencia y quería ir a vivir allí, etc, etc Y lo que sabemos ahora de Suecia, por ejemplo Es que es el país que tiene una situación más incontrolada de violencia de toda la Unión Europea Hay barrios y hay zonas de los aledaños o de los exteriores de Estocolmo, de Malmo, de Gotemburgo En donde la situación ahora es límite Y alguna gente que efectivamente consideraba que Suecia para ellos era una referencia estupenda Desde el punto de vista de la convivencia, etc, etc Que ahora lo que se dan cuenta es que aquello está absolutamente descontrolado Bueno, y eso pasa en Francia y pasa en Bélgica Hay barrios en Bélgica en donde ya la policía no entra ¿Por qué? Pues porque, en fin, lo han tomado ¿Usted cree que este pacto puede, de alguna forma, poner orden? En la medida en que sea, efectivamente para poner un poco de orden Pero de lo que yo entiendo que no se trata Es de que vamos a abrir las puertas para que entre todo el mundo Y vale, está bien, ¿no? Tendrá que entrar la gente que sea necesaria Siempre que sea para trabajar Que sea de utilidad para la sociedad Lo que no puede ser es que al final, de una manera absolutamente Es que incontrolada o descontrolada Estemos llenando las ciudades de Europa París, Estocolmo, Bruselas, Madrid, Barcelona Bueno, Barcelona ya es un desastre Madrid menos, pero Barcelona sí Cataluña Sí, pero si lo comparas con Estocolmo no tiene nada que ver Ya estoy a peor El problema gordo ahora en Europa está en Suecia Dice, ¿Quién iba a decir esto de Suecia hace, no sé, 20 años? Cuando el famoso Partido Socialdemócrata, Olof Pal Pues a esto se ha llegado Y se ha llegado porque son unas políticas excesivamente aperturistas En donde vale cualquiera Y vale uno que va a narcotraficar Y uno que a lo mejor es un delincuente Y otro que no Tendrán que, tendremos que acoger a los que realmente sean necesarios Porque vienen a trabajar Y yo creo que eso lo entiende todo el mundo Porque claro que hace falta personas que vengan de otros lugares para trabajar Pero una cosa es eso Y otra cosa es que nos vale Todos los que vengan Sea lo que sea lo que vayan a hacer Y luego además hay políticas Que todos sabemos que no se cumplen Es decir, aquí hay gente Que ha estado cometiendo delitos Y que habría que haberlos devuelto Porque hay órdenes de expulsión Y sin embargo no son expulsadas Aquí y en todas partes En toda Europa Entonces me parece que la política Con relación a la inmigración de la Unión Europea Tienen que ponerla un poco más contundente No digo del sentido negativo Para echar a toda la gente Como algunos rápidamente empiezan a decir No, no nos estamos refiriendo a eso Estamos refiriendo a hacer unos filtros Que sean unos filtros razonables Porque lo que no podemos llenar Es todas nuestras ciudades de barrios Que como este Molenbeek de Bruselas Resulta que es incontrolado Porque ahí la policía no entra Pues amigos Vamos a la siguiente noticia Porque todos los partidos menos vos Apoyan una iniciativa para regularizar A 500.000 extranjeros Señor Requena Cuéntenos esto en qué consiste Bueno, la verdad que es una iniciativa legislativa popular Que está respaldada Una iniciativa legislativa popular Es la que sale de la sociedad civil Y tiene la obligación Si cumple determinados criterios De tramitarse en el Congreso Y se puede tomar en consideración Para tramitarse como proyecto ley O no Esta iniciativa legislativa popular Viene avalada con 700.000 firmas Viene avalada también Por más de 900 entidades sociales y religiosas Perdón, entre la que se encuentra Cáritas Y la conferencia episcopal Y lo que pretende básicamente Es tramitar un proyecto de ley Para reconocer una situación De aquellas personas no españolas Que han venido por el motivo que sea Que se encuentran en España Y que como se suele decir No tienen papeles Pero que ya están viviendo aquí Y que están integrados de alguna forma O porque viven con familiares O porque tal Son personas que han llegado ¿Usted no cree que esto puede llevar A incitar a un efecto de llamada? No tiene por qué Porque si llegas irregular Y luego te regularizamos No tiene por qué Porque es extraordinaria Y es para las circunstancias En las que estamos Cada una de las solicitudes Se tiene que tramitar De manera individual Lógicamente Por lo tanto no creo que sea Un efecto de llamada De ningún tipo Sino simplemente el reconocimiento De una situación que ya tenemos Señora Rubio Pues yo en esto Mi opinión es completamente diferente Creo que tenemos que plantearnos El tipo de sociedad que queremos Estamos Lo primero Lo primero tenemos derecho A dejar entrar a nuestro país A las personas que son necesarias Y que van a venir Y se van a integrar No hay derecho A que tengamos Por narices Y por buenismo Que aceptar a personas Que no vienen Ni siquiera con la intención De integrarse Y que además Y que además Tampoco se integran En el tejido laboral O sea no se integran Culturalmente Ni se integran En el tejido laboral Lo que supone Un enorme problema Naturalmente de delincuencia ¿Por qué? Porque una persona Que no tiene trabajo Ni piensa trabajar O no encuentra Porque aquí hay mucho paro Pues naturalmente Tendrá que vivir de algo Entonces aquí Está habiendo Cada vez más problemas Y esto es Meter la cabeza Dentro del hoyo Como las avestruces Pensando que si no se dice Y si no se ve No existe Como Sánchez con Begoña No hablo de Begoña Y entonces no existe Todo lo que está pasando Y si está pasando Hay cada vez más delincuencia Hay cada vez más problemas Hay un montón de gente Que no está integrada Y vamos a terminar Con barrios como Molenbe Entonces yo no quiero eso Yo no quiero barrios gueto Yo quiero que la población Que venga aquí se integre Y quiero que venga Y venga a ser posible Con papeles De cualquier manera Cuando se está aquí dos años ¿Que crea efecto llamada? Naturalmente que sí Naturalmente que es para efecto llamada Esas personas O sea uno llega aquí sin papeles Se empadrona Y en dos años Consigue los papeles Tiene que estar dos años efectivamente Y además la gente que viene sin papeles Suele caer en manos De mafias que los explotan Les engañan No les pagan Etcétera Etcétera Es decir es un problemón Por eso creo que lo que hay que hacer Es tratar de traer a gente aquí Con papeles Que nuestras embajadas Tramiten papeles Que hay gente que trata De venir con papeles Y es complicadísimo Bueno Hay que hacer las cosas bien de base Estas 500.000 personas Que van a ser Digamos Se les van a tramitar los papeles Son los que acaban de llegar O sea es gente que ha entrado por las bravas Y gente que está aquí Se le van a dar unos papeles ¿Para hacer qué? Porque que yo sepa Hay un paro galopante Que yo sepa Empieza a haber enormes problemas No seamos No seamos buenistas Luego además las iniciativas legislativas Populares Pues dependen De si les gusta O no les gusta Yo no sé bien a quienes Porque se han llevado algunas Muy interesantes Me acuerdo de una Galicia bilingüe Es decir Se han llevado cosas Con sentido común Que no se han tramitado Y aquí de repente Hala Darles papeles a 500.000 personas Es más Tenemos que plantearlos No solo Que van a ser esas 500.000 personas Que han venido aquí Y las hay muy buenas personas Creo que efectivamente A lo mejor habría que mirar casos No así sin más Venga Ya que estáis aquí Venga Papeles para todos Para ti que eres un delincuente Y para ti que eres una persona Que has venido con intención De sacar adelante a tu familia Pues no Mire no De ninguna manera Y usted que ha entrado de una manera Y usted que ha entrado de otra Creo Creo que es Pura demagogia Nos va a traer enormes problemas Va a ser efecto llamada Y desde luego No veo No veo ningún sentido a esto O sea Es que no le veo ningún sentido Más todavía Ahora pongámonos En que vamos a ayudar a esas personas Tenemos una deuda brutal Y ahora Venga 300 millones Para los nuevos menas Que vienen Y que no devolvemos a sus padres No se sabe bien por qué Yo para mí Que hay un enorme negocio Con los menas Que no son precisamente Ellos los que hacen negocio Sino la gente Que los acoge Y venga Y más dinero Y venga Y esta gente que ha venido Venga Y más dinero Y más dinero Bueno Pues señores Los españoles de verdad Yo pregunto a los del Congreso Que van a sacar Estas 500.000 legalizaciones Ustedes se creen Que los españoles Queremos seguir pagando dinero Y tener una deuda Cada vez más enorme Aparte de lo que nos roban Con las mascarillas Y con todo Para darle dinero A gente Mientras hay españoles Que se están muriendo de hambre Mientras no hay 39 millones de euros Para personas Que se están muriendo Como los que tienen Ela Esto es pura demagogia Esto es una tomadura de pelo Y así lo digo Y así lo siento Bueno Yo Tengo que confesar Que me siento estupefacto Por tus declaraciones de hoy Que yo Respeto Que tú puedas decir Lo que quieras Punto número uno Punto número uno Esas 500.000 personas Que están aquí hoy Duermen O con sus familias Pero también duermen En la calle O son atendidas Por instituciones benéficas O incluso Por los servicios sociales públicos Es decir Hoy no pueden trabajar Esas 500.000 personas Que tienen Una situación de irregularidad Sobrevenida Porque ya están Y han llegado De la manera O las circunstancias Que sean Por tanto Lo que cuesta realmente Es tenerlo En una situación Desde sin papeles Y legalidad Y lo que pretende Con esto Es tramitar Un proyecto de ley Que es Que reconozca Un problema que tenemos Y el problema Un problema que tenemos O una circunstancia Que tenemos Y es que hay 500.000 personas Con ojos Cabeza y corazón Personas como tú Y como yo Que viven aquí En este país Y que no tienen papeles Que no pueden trabajar Aun queriendo Mira yo he venido En taxi hoy aquí El conductor Que me ha traído Es un venezolano Y ayer Cuando llegué a mi pensión El recepcionista Que atendió mi hotel Era un cubano Que se benefició O está trabajando Y produciendo Precisamente por una Regularización Que se hizo De su situación En el pasado Y está perfectamente Y está perfectamente Integrado Con su familia Sacando su familia Adelante Huyendo de una Dictadura comunista Por tanto No me confunda Refugiados No me confunda Refugiados No, no, no Refugiados Él vino En una circunstancia Todo eso es pura demagogia Y naturalmente que sí Y los españoles También fuimos Etcétera No, no es esa En absoluto Cada vez Que tenemos un Primero Sánchez sabemos Tú eres dueña De tus palabras Y de lo que has dicho antes Naturalmente Yo no Vamos a ver Aquí no se puede ir de bueno Yo no voy de bueno De ninguna manera Es una realidad La que tenemos En cada uno de los pueblos De las ciudades De nuestro país Que vivimos Y convivimos Con una situación Con 500 personas Tú quieres barrios Como Bolenbe ¿Verdad? ¿Cómo voy a querer yo Barrios como Bolenbe? Los vas a tener Ya te lo digo yo Ya los estamos teniendo Y vamos a tener más Los herandos del terror Y háblame del pobre venezolano Que estoy totalmente de acuerdo Y vuestra humanidad O la guarda Y con vuestro voto Vamos a ver Venezolano No, no vuestra no La mía Que yo no estoy hablando por nadie La realidad La realidad es La realidad es Que la inmigración Que la inmigración Espanamericana Se integra bastante más Y el problema que tenemos Es que se está utilizando Precisamente la inmigración Que está llegando Por el sur de España Y tú lo sabes Se está utilizando Como 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 Vamos ¿Cuál es la comunidad Extranjera más O mayor Que hay en España Precisamente la marroquí Es una realidad Y la está utilizando El sultán de Marruecos Precisamente Para exigirnos dinero Y para cuestionarnos Y tú lo sabes Hombre Hombre No me cuentes El control Que estaré yo muy de acuerdo Y todo lo que tú quieras Que yo te he dejado Y te he escuchado No podemos seguir Haciendo demagogia Por favor Que vamos a tener Golembeck Que vamos a tener Francia Intenta que tu ímpetu Y tu intolerancia No me permitan hablar Señores por Dios Sentido común Que se nos va España De las manos Con políticos Como el señor Requena Que se nos va España Se nos va con políticos Como el señor Requena No hagamos esto Algo personal Señora Bueno Es que van a votar No lo hagamos personal 500.000 ¿Sabes lo que vamos a tener? Un millón Y tú lo sabes Y tú lo sabes O sea que es que No mintamos a la sociedad No seamos todos como Sánchez Me encantaría darla No seamos como Sánchez Mira yo soy de la clase De los políticos Sí, sí Ya te hemos oído Si te hemos oído Por supuesto que sí Te hemos oído todo Y has dicho lo maravilloso Y lo bien Y las personas que ven con nosotros Y cuando yo he llevado la contraria Entonces es cuando me has llamado Intolerante y de todo Estoy diciendo la verdad La verdad a veces es fea La verdad es dolorosa Es una verdad intolerante No, no, no Las personas que dicen No somos intolerantes Estamos viendo lo que está pasando en Francia Lo que está pasando en Vértica Y lo que está pasando en Suecia Entonces Yo siento tener De verdad Que ser el No mates al mensajero No, ni mucho menos Ni tampoco mientas ¿Tú sabes lo que se ha votado hoy? ¿Qué se ha votado hoy? Dime, dime ¿Qué se ha votado hoy? ¿La regularización de 500.000 personas? ¿Lo acabas de decir? No tienes ni idea Ah, bueno Vale Pues explícaselo a la gente Explícaselo tú Porque igual se lo hemos explicado mal ¿Qué es lo que se ha votado? Hoy se ha votado La toma en consideración De una iniciativa legislativa popular Claro que sí Eso es una ley Que te parece a ti Que se pueda Pero me dejas hablar, por favor Jamás en mi vida me he cabreado Y eres la persona Más intransigente Que me he encontrado Mantengamos la calma Mantengamos la calma Pero es que no me deja hablar Ni explicarme No, venga Hable 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 Y le he dejado hablar A pesar de que su discurso de xenofobia Me estaba irritando por dentro Xenofobia Que yo no tengo nada En contra de las personas No me dejas hablar, por favor Estoy en contra A ver, vamos a dejarle hablar Vamos a dejarla hablar Es que me está insultando Yo no admito que me insultes Yo a ti no te he insultado Perdona Y tú a mí sí Retiren 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 los insultos Termine usted Señor Requena Y si quiere responde usted Más intolerante Y xenofobia Porque estoy diciendo la verdad Termine usted Señor Requena Y el señor Vera Que no lo hemos dejado hablar Tampoco A ver Bueno Yo lo que creo A ver Hay que hacer una política De inmigración Que no la puede hacer Solamente España Sino que tiene que ser De la Unión Europea Para evitar situaciones Como estas que se producen Para evitar que tú llegas A tener otra vez Pues una bolsa Ahora son 500 Antes eran 700 Antes eran un millón Y del día de mañana Serán otros 500 Es otro millón Ahora Lo que no podemos hacer Es echar a los 500 Que están aquí En este momento Que no están regularizados Porque a ver quién es el tal Entre otras cosas Porque la mayor parte De esas personas Están trabajando Y están haciendo una tarea Que estará bien Esa es la realidad Por lo tanto Hay que entrar en consideración Uno a uno Uno a uno Y ver cuál es el caso Que hay uno de estos 500.000 Que resulta que está inmerso En un procedimiento penal Oiga Pues este no se puede quedar aquí Habrá que echarlo Y lo sentimos muchísimo Pero si hay una persona Que está trabajando Que lleva ya mucho tiempo Trabajando Y está de una manera regular Pues habrá que regularizarlo Y lo que hay que hacer Son unas políticas Para evitar que otra vez Cada X tiempo Tengamos unas bolsas Tremendas de ilegales Porque entonces Sí que no vamos a ningún sitio Pero decir que ahora Vamos a echar a todos los que hay Pues tampoco Porque En dos años Trabajando mucho tiempo A mí me gustaría ver Que estuviera gobernando Abascal Y que echar a los 500.000 Porque no sería razonable Te aseguro Que en dos años Estás aquí empadronado Y tienes los papeles Cuando dices trabajar muchísimo tiempo ¿Qué te refieres? ¿Sus meses? ¿Un año? No, no, no Pero yo me refiero a eso Aquí en dos años Te dan los papeles Vale, cada uno habla por su turno Si te parece bien Entonces Yo no me refiero a eso Yo me refiero a que Habrá que tomar medidas Pero si tenemos una bolsa De 500.000 Ahora que echamos A los 500.000 O un millón Pues habrá que Habrá que solventar El problema puntual Que tenemos en este momento Porque ahí habrá gente buena Gente mala Gente regular Y de todo Y habrá que ver caso por caso Regularizaciones masivas No estoy de acuerdo Pero A lo que habrá que intentar Es no llegar otra vez A esa situación Y eso significa A lo mejor Que efectivamente No se permita Que una persona Por el hecho de que Esté dos años aquí Ya se le pueda dar La nacionalidad Porque aquí en España O menos No lo sé Si es que En España efectivamente Tú ves otros países Y en otros países Es complicadísimo Que a una persona Le den la nacionalidad Y aquí en España Probablemente Somos demasiado generosos En ese sentido Lo que trataba de explicar La toma en consideración Significa que Reconocer la situación En la que nos encontramos Si hay 500.000 personas Que tienen una situación De irregularidad sobrevenida Que hay que establecer Cuál es el procedimiento De regularización De esas personas Que hoy No pueden trabajar Por el motivo Precisamente De que no tienen papeles Y hay que estudiar Primero Caso por caso Y la ley Que se tramite Será la que te diga Cuáles son las reglas Y el que no funcione Lógicamente Es su devolución Y el que no se pueda regularizar Pero todo esto Tiene que ir acompañado Con un control efectivo De la frontera Que proteja Los flujos migratorios Que precisamente Están traficando Con seres humanos Y hacer Una política adecuada Migratoria Que vaya Aparejada Lógicamente A las oportunidades De empleo Que necesita nuestro país Tiene usted 20 segundos Bueno Pues la regularización Va totalmente En contra de todo eso Primero Si se hace caso por caso No se puede regularizar A 500.000 Segundo Segundo Si no está hecha la ley Claro que no está hecha Pero se va a tomar Pero todo el mundo Ha sido muy Todo el mundo Ha considerado Que era maravilloso Y que era maravillosa La idea de regularizar A 500.000 personas Que en dos años Se regulariza Ahí queda su opinión Señora Rubio Porque nos tenemos que ir Y tengo que darles Este mensaje Todos aquellos Que tienen problemas De arrugas Problemas Que está haciendo Ya mayor Pues yo tengo la solución Para que tengan Una pie tersa Y no tengan arrugas Con la cera antios Las arrugas superficiales La flacidez El descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse La producción De colágeno Por parte De nuestro organismo Con la cera antios De mundo natural Es un complemento Alimenticio Que aporta Colágeno hidrolizado Puro de alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son el colágeno La elastina La atropolastina O el ácido hialurónico Gracias a su completa composición Un sobre al día De colacer antios Produce el mismo efecto Que tres envases Y otros tres productos similares Confía en colacer antios Mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas O llamando al 91446000 O en parafarmaciasmundonatural.es Colacer antios Y olvídese De las arrugas Señora Doña Alicia Un placer Tenerla aquí Igualmente Señor Regina Un placer Y a ver Que quede usted Con buena cara Que ya termina el debate Señor Vera Buenas noches Un placer Tenerla aquí Y amigos Nos despedimos a todos ustedes Sean ustedes buenos Que Dios le bendiga Que Dios bendiga A la madre patria Y recuerden Que cuando uno dice la verdad Corre un serio peligro Hasta mañana amigos Gracias